Estamos en la conguera del cementerio. Caballero, buenos días. ¿No le permiten ingresar al cementerio? Así es, yo ahorita venimos acá y dijeron que han dejado entrar a un grupo de otras personas que son de ellos y dicen que están haciendo una romería especial. ¿Hay preferencia? ¿Hay preferencia? Por supuesto que sí. Ni siquiera viene el administrador ni explica nada. ¿No les dice nada? No les dice nada, dice que partimos a ver si hasta las 2 de la tarde. No les dice nada, no les dice nada, nada más. Dice que están haciendo una liana, han entrado un grupo con banda, todo, que van a hacer cerromería. Sí. Y nosotros no podemos entrar. ¿Pero ustedes por qué no le han hecho preferencia? Hemos querido, queremos saber, hay preferencia. Llamamos a un encargado, al que se encarga acá, solamente está la gente de limpieza y dicen que el administrador va a salir y hasta ahorita no sale. ¿Qué tiempo están haciendo ustedes? Ya tenemos más, una hora. ¿Una hora y no sale nadie? No, no sale nadie, no sale nadie, salieron a abrirle la puerta a él, los señores, y luego nos dejaron la puerta. Y no es justo, ya bastantes personas se han registrado. Pero no encuentro ningún documento. Yo vengo de Lima, hoy día cumple un mes, mi abuelita es fallecida, y nosotros hemos viajado desde las 4 de la madrugada, para ese caso no hay ningún comunicado, no hubieron comprado ni flores. Nadie ha salido a decir tampoco. No, no sabemos. ¿Y tampoco le dicen hasta qué hora está cerrado? Nada. No, dicen hasta las 2 de la tarde, imagínense para esperar hasta esa hora. ¿Usted es de Pisco? No, no, de Lima. ¿Usted está viniendo de Pisco, señor? Sí, señor. ¿Y no le han dejado ingresar? No, 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 han entrado más que los municipales, nomás. Con flores, con todo, con bandas, con todo han entrado. Y dicen que nosotros no podemos entrar. ¿Por qué? ¿Usted también ha venido? Sí, con mi esposo de Pisco. ¿De Pisco? Sí. San Andrés. ¿Y no hay ningún documento, nada que diga, nada pegado? No, nada, no, nada. Dicen que están haciendo, acá afuera están haciendo limpieza. Hay como tantos y están haciendo limpieza acá afuera nomás. Bien, continúan las señoras, aquí están llegando. Entrero y deben decir, señor. ¿Usted de dónde viene, señora? Buenos días. De la tiquilla. De la tiquilla. A partir de la 2 de la tarde hay entrada. Nada. No cierran y se meten para adentro. Perros de su guarida. Se va a hacer cementerio privado. Lógico, señor. Ahora yo no vengo todos los días del cementerio. Pero bueno, cada un mes, mes y medio, porque tengo que saludar a mis familiares. ¿De qué parte vienes? ¿De qué parte vienes? ¿De Santiago? ¿De Santiago? ¿De Santiago? ¿Aquí lo van a abrir? No dicen. ¿Dónde está comunicado en la puerta? ¿Dónde está comunicado? ¿De qué parte has puesto? ¿De qué parte está comunicado? ¿De qué parte ha estado comunicado en la puerta?